Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Ustedes saben que como todos los viernes tenemos un invitado muy especial, el antropólogo social Bernardo Matías. El profesor, como yo le digo, porque nos ha enseñado muchísimo a ustedes y a mí. ¿Qué nos trae hoy, profesor Bernardo Matías? Un saludo para todos los televidentes, un saludo especial para usted. Hoy quisiera que hablemos sobre la izquierda latinoamericana. Ese es un tema amplio y polémico. La izquierda como una dinámica de emergencia y quiebra en términos de la historia. Quise que empezáramos con esta frase y un dibujo muy hermoso. Soy América Latina. Dice un pueblo, pero debería decir con unos pueblos sin piernas, pero que camina. Eso sintetiza la historia de América Latina desde la colonización hasta el día de hoy. Cómo la arrastramos como continente muchos elementos que ya en otros continentes han sido superados. Y hay un fenómeno interesante que se produce en América Latina, inédito, en nuestra historia. Se produce que del 2002 al 2014, 66 millones de personas salen de la pobreza. De 2002 a 2014. Estamos hablando de 12 años. 12 años. Podríamos ver un gráfico para ilustrar. Porque la región entró en una dinámica de desarrollo económico, industrialización o qué ocurrió. En los 80 se habla de la década perdida. Que eso habría que analizarlo. Sí, pero es verdad que fue perdida. En términos de pobreza, pero fue ganada por grupos económicos que emergieron y crecieron. Pero se refiere más bien a una crisis económica. Bueno, hubo varios países con una hiperinflación. Sí, y fue la época de los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Y esos ajustes tuvieron un enfoque muy dirigido a disminuir la inversión en salud, en educación, en políticas sociales. Y eliminar los controles de precios. Y es de esa perspectiva que se habla de década perdida. Bueno. Yo quisiera que veamos unos gráficos para compartir. Es decir, reitero que desde el 2002 al 2014 ocurrió ese fenómeno inédito de América Latina. Que 66 millones de personas salieron de la pobreza. Por ejemplo, en términos de disminución de la pobreza, según la CEPAL, en el 2002 los niveles de pobreza estaban alrededor de un 42%. Y en el 2014 disminuyeron a un 23%. En la región en su conjunto. En la región, como América. Sí. Y en lo que tiene que ver con la pobreza extrema. Entiéndase pobreza extrema de las personas que viven en condiciones de indigencia, por debajo de la pobreza. Que apenas sobreviven. Que sobreviven los adultos mayores en estado de abandono. Todas personas viviendo en la calle, etc. La disminución de la pobreza extrema fue, en el 2012, un 12% de personas vivían en pobreza extrema. Y se disminuyó a un 8%. ¿Y por qué esto es inédito? Primero, no se conoce en la historia de América Latina una disminución tan significativa en términos de pobreza, en casi una década. Esta disminución de la pobreza coincide con la presencia de gobiernos de izquierda en el continente. Como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador. ¿Por qué no está República Dominicana ahí? Porque nosotros hemos tenido un gran crecimiento en los últimos 50 años. Y aquí, todos los gobiernos que han pasado en ese interreno han dicho que han disminuido la pobreza. Lo que pasa es que yo estoy hablando de gobiernos de izquierda. Yo no considero... ¿Y aquí usted no piensa que hemos tenido gobiernos de izquierda? No, no. Yo no creo que el PLD... Ni el PLD, ni el PRD, y ahora el PRM que se dice de centro izquierda, no son de izquierda. El PRM no se define de centro izquierda. Sí, se define como un partido socialdemócrata, que es su centro izquierda. Ok. El Frente Amplio de Chile estuvo dominado por el socialdemócrata. Yo, de mi perspectiva, creo que en República Dominicana... No ha habido. No ha habido un partido que... Con idea de izquierda. Con idea de izquierda. El PLD fue, en un tiempo, un partido de centro izquierda, pero antes de estar en el poder. Llegó abrazado a la derecha. Al entrar en alianza y pacto con el conservadurismo. Abandonó su... Bien, o sea, por eso usted escribe a República Dominicana de... No, exacto, República Dominicana. Bien, bien, ya entendemos. Vamos, sigamos. Repito, creo que en República Dominicana no ha habido un gobierno con una clara visión de izquierda y con un propósito de izquierda. Y un discurso explícito de izquierda. Porque cuando tú tienes a Pepe Mojica, Pepe Mojica te hablaba desde una perspectiva de izquierda. Lula. Y vivió y vive cónsono a sus ideas. Un hombre que no es ambicioso. Por eso algunos cuestionan también a Chile, que no están muy convencidos. Pero tú tienes a Bachelet, que parte de la tradición histórica de la izquierda chilena también. Lo que pasa es que en Chile fue un frente amplio que ahí cupo mucha gente en su momento. Un poco parecido a nosotros. Para salir, no, pero no, pero aquí... Para salir de Pinochet fue... Ah, impactaron con lo que venía de la dictadura. Pero allá no, allá fue contra... Contra todo lo que estuviera, todo lo que estaba en contra de la dictadura se abrieron. Se hubieron, ahí tuvieron social cristianos, social demócratas, a la izquierda, a todo el mundo. Con una diversidad ideológica. Exacto. Pero ese es el fenómeno interesante que se da en América Latina. Bien. Que indica, y los datos están muy explícitos en casi todas las estadísticas, de que hubo una mayor redistribución de la riqueza en el continente. Esa redistribución de la riqueza se produce precisamente cuando los gobiernos de izquierda comienzan a dirigir algunos países de América Latina. Yo no quiero hablar de la República Dominicana porque es un fenómeno especial también. Eh, porque también disminuyó la pobreza, pero... Y ya hemos tenido crecimiento. Y ha habido crecimiento económico. Yo quiero hablarle un poco más. Bien. De manera global. Ya usted dijo que usted no considera que aquí ha habido nadie de izquierda en el gobierno. No, no, no creo. Ya no va, no entra en el análisis. Entonces, eh, pero sí estamos hablando en América Latina de una izquierda muy diversa y heterogénea. No es una izquierda que tiene las mismas características, la misma perspectiva de gestión. Es decir, lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, Bolivia, Nicaragua, cada uno tiene sus especificaciones, ¿no fue algo homogéneo? No, hubo una heterogeneidad, pero se conformaron dos grandes bloques, que tú lo puedes definir claramente. Brasil, Chile, Uruguay respondían a una izquierda más abierta, a una izquierda más... Más democrática. Más democrática, e incluso más orientada a las corrientes liberales del mundo. Y tiene otro bloque, eh, como Bolivia, Venezuela, Ecuador, con un perfil más clásico. Aunque Ecuador ya salió de ahí. Pero te estoy hablando de esa década. De donde estaba Rafael Correa y demás. Sí, sí, de donde... entonces tiene dos grandes bloques de izquierda en América Latina, eh, pero coinciden con algunos valores que le son comunes. Como por ejemplo, emergen conectados con movimientos sociales. Esa es una. Esa es una. Que eso no se da en República Dominicana, por ejemplo. No, 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 por... Es decir... Bien, entonces emergen conectados con... Con movimientos sociales. ¿Cuál más? Segundo, una economía más redistributiva. Bien. Promoviendo el acceso al empleo. Sí. Programas solidarios. Que el crecimiento llegue a más personas. Que la comida... Que los panes y los peces lleguen a más personas. Esa es otra característica. Eh, el empleo se... se potencializó tanto las condiciones del empleo. O sea, diminuyó desempleo, más empleo, con mejor calidad. Pero la calidad muy enfocada en mejora salarial. Sí. En todos esos países hubo mejoras. Ahí es el tercer elemento. ¿Cuál más? El cuarto elemento es la soberanía como un principio no negociable. Ah, soberanía. Eso es importante porque esa parte se ha ido relegando mucho. Todos estos países... Y por eso se formó el bloque sur, como un bloque... Bien. ...con principios de soberanía y de solidaridad entre los pueblos. Vamos a una primera pausa, profesor. Y volvemos de inmediato. Bernardo Matías nos habla hoy de la izquierda en América Latina. ¿Qué más, profesor? Decíamos que hablábamos de una izquierda diversa y heterogénea, pero con elementos y valores comunes. Y otro de los valores comunes es que asumieron la democracia representativa de tradición liberal. Y todos llegaron por elecciones. Sí, pero tú no viste que al llegar por elecciones asumieron un modelo al estilo Cuba, al estilo China. Porque se puede alegar Venezuela, pero Venezuela se sometió al escrutinio electoral. La tradición de izquierda socialista es la del partido único y una economía centrada en el Estado. Totalmente estatizada. Ese no ha sido el caso ni de Venezuela ni de Nicaragua. No, ninguno de los modelos, ni de Nicaragua. Se puede decir que asumieron el principio del partido único ni de la economía central, exclusiva en el Estado. Algunos elementos diferenciadores de esta izquierda es que tú puedes ver una izquierda latinoamericana con mayor tolerancia democrática y mayor pluralismo que otra. También puede ver el desarrollo de sus economías es muy diverso. Algunos países como Brasil sustentan una economía muy diversificada, donde las economías regionales tienen mucha fuerza y mucho dinamismo. Y por eso Brasil está colocado entre los países de mayor desarrollo a nivel mundial. No así Venezuela. Venezuela siguió optando por un modelo de economía. No podemos decir de monocultivo, sino de monoproducción, centrado en la producción petrolera. Y ya eso está muy demostrado, que basta con una crisis para que tu economía se quiebre. Que es el caso de la República Dominicana, que ha apostado gran parte de su desarrollo económico al turismo. Y el turismo con que un avión se caiga y se acuse a la República Dominicana de descuido. O se genere una crisis sanitaria en varios hoteles o una campaña de cómo está sucediendo ahora en Estados Unidos, diciéndole a sus ciudadanos que no vengan a la República Dominicana. Eso te afecta toda tu dinámica económica. Pero países como Chile y otros países, su desarrollo económico fue muy diversificado. Otra característica es que en el continente los gobiernos de izquierda más abiertos. Estos gobiernos de izquierda más abiertos pudieron lograr sociedades con mayor gobernabilidad. En cambio, los gobiernos más cerrados, con cultura más populista y autoritaria, arrastraron crisis de gobernabilidad. Por ejemplo, en Uruguay no ha habido problema en la transición, nadie ha cuestionado elecciones, no hay reelección. Tampoco. Y es un modelo, y su seguridad social para muchos países es envidiable. Pero lo mismo en Chile. En Chile ha habido problemas últimamente. Pero de, digamos, crisis social. Pero, por ejemplo, el Frente Amplio perdió y no regateó. No ha habido problema de gobernabilidad. Pero el gobierno da a Piñera. Quizá Brasil es el caso de excepción que sí se dio una crisis muy seria de gobernabilidad. Tumbaron una presidenta. Fue un golpe institucional que le dieron, un golpe de Estado institucional. En Bolivia también. Pero en Bolivia hubo otros fenómenos, porque tú te sometes a un referéndum y el referéndum dice todo lo contrario. Y tú insistes. Y tú insistes. Pero eso no era razón para que hicieran lo que hicieron. No, es que no era razón. Perdieron de nuevo y volvió el partido de la izquierda. Ahora, con logros visibles, la izquierda es derrotada. Como si fuera una tendencia cíclica. De un momento a otro, todos estos gobiernos de izquierda fueron... Pero estamos hablando de un par de años atrás, ¿verdad? Sí, a partir de los 2015, 2016, comienzan a caer los partidos de izquierda. Sacaron el PT del poder. En Chile. En Chile ganó de nuevo Piñera. Los Kirchner... Fueron derrotados. Fueron derrotados. Sí, en ese momento. En Bolivia, Correa es derrotado y su movimiento después... Pero Bolivia no fue derrotado, fue derrocado. Pero son quiebres. Un quiebre, bien. Y de manera diversa se dan. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué? Lo primero es que casi todos estos modelos de gobierno de izquierda, en su mayoría se sustentaron en liderazgos carismáticos. Y esos liderazgos carismáticos fueron... La derecha de cada uno de esos países eligió esos... Esos liderazgos carismáticos como el blanco de ataque para estrategias de erosionamiento y debilitamiento de la izquierda. Y es más fácil, si es en una persona que se basa un sistema... Y tú, tú... Es más fácil atacarlo, porque el ser humano siempre es falible y le pueden hacer hipérbole de cualquier error. Y tú agarras Brasil, Bolivia, el mismo Venezuela con Chávez, también en Argentina, los Kirchner como parte de una tradición... Y con Maduro ha sido la cosa peor. Lo que pasa es que Maduro no se puede comparar con Chávez, son dos modelos... Digo, en cuanto a los ataques que ha recibido, y no vamos a exonerarlo de que él tenga culpa o no... Es que ahí que viene... Han sido más fuertes que contra Chávez. Ahí viene el punto. Estamos hablando de ataques, pero no son ataques construidos, ficticios. Hay una narrativa común, que es el tema de la corrupción. Indiscutiblemente que los partidos de izquierda en el gobierno cayeron en su mayoría en prácticas corruptas y se generó como una cascada de corrupción desde el partido hacia abajo. Pero no necesariamente los líderes carismáticos, pero sí esos líderes carismáticos arrastraron consigo la corrupción de su partido como complicidad... Fueron permisivos. Fueron permisivos con toda... Y la derecha asumió a esos líderes carismáticos como el blanco fundamental y lograron enormes resultados. Entonces, la cuestionante que usted plantea es por qué en esos gobiernos de izquierda que tuvieron logros visibles en cuanto a mucha gente a ayudarle a salir de la pobreza, una justicia distributiva, y sin embargo, por el tema quizás de la corrupción... Ese es uno de los temas. Pero combinado, líderes carismáticos que se volvieron vulnerables por el tema de la corrupción. Bien. Segundo, la fragmentación y la división de las izquierdas. Que ha sido parte de la gran desgracia de los partidos de izquierda en todo el continente. La división y la fragmentación. Como dice el Evangelio, todo reino dividido... He derrotado. ...va a la quiebra. Tú te derrotas a ti mismo. Y el mismo ejemplo del PLD recientemente, la división y la fragmentación en el PLD jugó un papel fundamental para la pérdida de las elecciones. Y viéndolo al revés, el PRM va muy unificado. No se ha hablado mucho del rol importante que jugó Hipólito Mejía en la victoria del PRM. Porque si Hipólito Mejía... Hace lo que hizo Lionel... ...se mete en una línea divisionista, hubiese debilitado... Problemas. Profundamente. Él reconoció su derrota rápido y no denunció fraude ni nada. No, y se asumió y todo su equipo se asumió. Y no le ha hecho ruido al presidente Abinader. Tampoco. Entonces, fue un partido que fue unificado. En cambio, el PLD fue fragmentado. Eso pasó con toda la izquierda en América Latina. La fragmentación de los distintos frentes políticos, de alianzas... ¿Cuál fue el caso de Uruguay? En Uruguay hubo división. Hubo división. Ah, ya. Porque Uruguay no ha sido dañado por escándalo de corrupción. Hay que decir. No, en Uruguay hubo otro fenómeno relacionado con la economía. A la izquierda le tocó un momento de crisis económica en el Uruguay que afectó sus políticas hacia el pueblo. Vamos a otra pausa, profesor, y retornamos. La izquierda en América Latina es el tema de este viernes con Bernardo Matías. Continuamos. Esa izquierda que emerge con una fuerte conexión con los movimientos sociales, al llegar al poder, le da la espalda a los movimientos sociales en América Latina. Entra en un proceso de desconexión con la sociedad, que es también parte de lo que le pasó al PLD. El PLD se desconectó con la sociedad. Pero recuerdo que usted le dijo que el PLD no es de izquierda. Sí, pero estoy hablando como... Como partido del poder. Cuando un partido gobierna y se desconecta con la sociedad, la sociedad le cobra. Que el PRM, de manera muy inteligente, ha sabido manejar el tema de conectarse con la sociedad, lo que la sociedad pide, quiere, con los riesgos de someterse a los vaivenes, y entonces quizá perder lo que se llama el carácter en el gobernar, de que hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Entonces el resultado, la derecha vuelve al poder. ¿Y qué sucede? Que esa población pobre volvió a la situación inicial. Datos. Volvió a la pobreza. Sí, datos. En 2018, el 31.0% de la población vuelve a estar en condiciones de pobreza. En América Latina. En América Latina. Cuando hablamos de un 23%, es decir, 185 millones de personas que se encontraban bajo la línea, se encontraban bajo la línea de pobreza en ese año en América Latina. Y los 66 millones volvieron de nuevo. ¿Qué te dice eso? Que esa política de disminución de la pobreza de la izquierda latinoamericana no produjo desarrollo humano. Fue, no desarrolló capacidades, pero al mismo tiempo no desarrolló conciencia, un nuevo ciudadano, una nueva ciudadana. Se montó bajo el esquema y el modelo tradicional de la democracia liberal y de los programas sociales de asistencia, que son muy vulnerables frente a cualquier cambio económico. No se sostienen en el tiempo. No se sostienen. También tú necesitas desarrollar capacidad. Para que la gente produzca su propio bienestar. Y crear un escenario donde esas capacidades encuentren opciones para el acceso. Para desarrollarse. Para el acceso. Evidentemente que hubo mejoras sustantivas en la salud, en la educación, en el empleo, pero los programas de asistencia no desarrollaron capacidades en muchos de estos, de las personas en condiciones de pobreza. Y la economía cuando entra en crisis, si no hay capacidad, hay poca posibilidad. Sin embargo, esos países en que la derecha ganó, luego volvieron a darle triunfo a la izquierda o a la centro izquierda. Caso Bolivia, que derrotan a Evo y ahora volvió y ganó su partido. Caso Argentina, Macri, es derrotado y vuelven los Kirchner, esta vez con Cristina de vicepresidenta. Porque esos mismos pobres se dieron cuenta que no les fue bien con la derecha y vuelven, retornan a la izquierda. Tenemos que despedirnos. Es como un ciclo. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Volverá esos partidos de izquierda que han vuelto al poder a seguir el mismo esquema anterior que se demostró que en el tiempo no es sostenible? Si no hacen los cambios y las mejoras, serán derrotados nuevamente por la izquierda y estaremos en un ciclo eterno, tipo el mito de Sísifo, de la piedra que sube y baja. Profesor, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un tema muy interesante. Tal vez, no sé, le lanzo la bola si se pudiera hacer una segunda parte para entrar en otros detalles, que es interesante. Podríamos pensar, hablar de la izquierda dominicana. Y de momentos que se han dado de si hay que tomar, cuando se tomaron las armas, no se tomaron las armas. Asuma el reto. Bien, muy bien. Muchas gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.